hola cómo estamos seguimos en nuestro curso de print live estudio y en este tercer módulo lo que vamos a aprender precisamente es a compartir un vídeo dentro de lo que es nuestra transmisión de streaming lo primero que hay que hacer pues es decirlo aquí a la fuente verdad una aclaración vean cómo voy a activar aquí el micrófono como es lo normal para que estés escuchando mi voz pero en el momento en que yo dé clic aquí y vaya a escoger un vídeo música aquí es para jalar un archivo tanto de lo que es un vídeo de preferencia este lo que es la opción mp4 o un vídeo de audio mp3 le voy a clic acá le doy a aceptar y me aparece aquí que es uno nuevo porque no tengo esta fuente le doy a aceptar y ya aparece para que escoja el archivo local en esta ocasión le voy a dar navegar y voy a buscar el archivo que grabé anteriormente de este curso empieza a distribuirse ya pero no hay problema porque después voy a controlar lo que es la reproducción aquí puedo poner un bloque o buque para que bloque para que vuelva a regresar el vídeo si cuando termine empieza de nuevo se reinicia la reproducción mientras esté activa lo que es esta opción puede utilizar decodificación por hardware cuando esté disponible o sea si lo que es la computadora tiene alguna tarjeta cerrada de vídeo va a beneficiarse puede ser que cuando termine ya no salga nada entonces lo mejor sería desactivar el bucle o puede cerrar el archivo cuando esté inactivo para que ya no esté en uso no son situaciones tan tan complicadas verdad aquí yo lo que le recomendaría pues depende de la necesidad si ustedes quieren que se vea siempre igualito pues le pongo bucle para que se repita o si quiero por ejemplo serían los más útiles que al final este no muestre nada ya termine este es el procedimiento ahora bien podemos aumentarle lógicamente la velocidad que no sería lo mejor el caso y le vamos a escoger el color de gama que el automático es el mejor eso es por la calidad puede ser parcial o puede ser completo vean la diferencia atrás ahí está este es parcial se ve más oscuro y aquí completo se ve un poco más claro eso ya depende de cómo quieran presentarlo le vamos a dar aceptar le voy a poner yo mejor parcial es un poco más oscuro le voy a aceptar y aquí está el play o donde estoy reproduciendo que tiene ahorita para asumir pausa si quiero lo puedo regresar para prepararme ya para hacer lo que es la transmisión ahora es importante para esto yo le recomiendo que desactiven todos los sonidos claro si yo quiero ver el vídeo y aparte estar hablando para que se escuche mi voz lo puedo manejar pero lo mejor es desactivar aquí lo que es el sonido ya no se va a ver verdad yo sigo se sigue escuchando mi voz porque tengo puesto aquí otro programa para grabar verdad que es el de screen recorder pero en este caso ya está listo para que se reproduzca que hay algo importante no se va a ver al menos no lo he encontrado por ahí no se va a ver lo que es el audio sí pero si sale ya hice la prueba con la salida de una de un canal de face entonces ahorita lo que vamos a hacer es dar clic aquí vamos a suponer que ya quiero empezar a transmitir en vivo este vídeo le doy clic acá y ya forma parte de y le pongo play y aunque aquí no se escucha pero si se va a escuchar lógicamente en lo que es la transmisión en vivo si yo quisiera también estar escuchando lo que estoy transmitiendo entonces sería no ponerlo como una fuente de vídeo de música voy a hacer lo siguiente voy a detener voy a eliminar pero acuérdense que sigue estando acá porque porque esta es la parte live en la edición o lo que estoy haciendo ahorita es este lo voy a poner acá para que desaparezca y otra opción que pude haber hecho para evitar precisamente que no se escuche aunque no tendría mucho caso porque lo importante que si se escucha en la parte de la transmisión es haberlo llamado como la otra vez como un monitor le doy a aceptar y en este monitor lo que va a pasar es que se va a ver propiamente todo lo que yo haga ya lo que tendría que hacer es jalar el archivo en cuestión individual verdad vamos a suponer que es este o este puedo agarrar y entonces ya lo voy a ver aquí en pantalla y ya se va a escuchar también pero tendría que vamos a maximizar lo tendría que activarle esta opción de audio de escritorio para que saliera es importante y ahora sí lo voy a agrandar todo y ya se va a ver acá y también se va a ver lógicamente en lo que la proyección pero es un poquito más complejo sin embargo sería la forma para que yo escuchar acuérdense que esto de audio escritorio es el sonido que se hace o que se escucha de otras de otros archivos que tenga yo en uso en pantalla en este momento ok así que hay que tener un poco de cuidado aquí con los sonidos para poder checar que se esté transmitido correctamente yo lo que hago es tener aparte cuando estoy transmitiendo una computadora un lado para tenerlo como un monitor y estar checando precisamente monitoreando cómo es la salida de audio que el señor les bendiga y esperen nuevamente otro pues otro vídeo tutorial de esta excelente aplicación que es gratuita de prince live estudio si no has visto los anteriores te invito a que los localices aquí en este portal de mister teacher gabriel bendiciones